Vaya, vaya, lo prometió y lo cumplió, hasta que compró la camioneta. Pero no había vuelto al barrio. Yo siempre cumplo mis objetivos. ¿Está bien? Solo es un poco de temor, traer mi carro a este lugar me causa inseguridad. Claro. Está bien bonito de tu carro. Lo sé. Es como de película, yo nunca podré comprar mi carro así. Ey, 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 sus sucias manos de mi carro. Pero... Si usted quiere apreciar mi carro con esas asquerosas manos de albañil, por lo menos tenga las limpias. Pero bueno, ¿y cuándo nos va a dar una vuelta, pues? Ahora mismo los llevaría a dar una vuelta, pero imagínese montar en mi carro a dos albañiles. Ya mucho honor. ¿Es que le da pena tener dos amigos albañiles o qué? La vergüenza es para ustedes, no para mí. Digamos que un hombre exitoso como yo tiene pendiente ser más exitoso. Sí, claro. Entiendo. Si se dan un buen baño, se ponen ropa limpia, los llevo a dar una vuelta por toda la ciudad en mi carro. Pues nosotros en ese momento ya terminamos de trabajar. Entonces hágase en un favor. Póngase en algo limpio antes de subirse en mi carro. Ese André volvió todo presumido desde que compró ese carro, ¿no? Siempre ha sido así de presumido. Nosotros hoy somos sus amigos y nos alegramos por los logros de él. Eso sí. Así es, mi amor. Le voy a dar una vuelta a esos medios. Estoy seguro de que jamás en la vida se han montado en un carro así. Espere, mi amor, ya la llamo. Eso. Ahora sí se ven dignos de montarse en mi carro. Pues gracias. Es ropa un tanto barata, pero entiendo que el dinero no les alcanza para comprarse ropa de marca como yo. Probablemente, amigo. ¿Me hacen un favor? Sí, claro. ¿Me limpian los zapatos antes de subirse en mi carro? Por supuesto. Oye, ¿cuánto le costó esta nave? ¿De verdad quieres saber? Y obvio. Es que temo que se asuste con el precio. ¿Por qué? Es una cantidad de dinero que ustedes nunca van a tener en su vida. Pues, seguramente. Este carro ha costado una millonada. Así es. ¿Pueden hacer algo por mí? Sí, sí. Sí, claro, amigo. ¿Qué necesita? Esa que cuenta con otros para lo que desea. Qué bueno saberlo. Entonces, ¿qué es? Que limpien la camioneta un poco por mí. Y hace rato no la estuve limpiando, pues... A mí me gusta limpiarla varias veces al día. Y más cuando monto personas como ustedes. Sí, según usted, personas como nosotros que le hacemos a su auto. Es una simple limpieza. ¿Pueden o no? Sí, sí. Nosotros le ayudamos. No, es que ni siquiera nos quiere contestar. Hablamos. Donde me lo vine a encontrar. Esta vez no se me va a escapar. ¿Qué pasa? Lo único que ha hecho es humillarnos porque tiene ese carro y nosotros no. Es una broma. Eso no es de amigos. Nos invitó nada más por humillarnos. Nos alegramos mucho por su carro. Pero no podemos seguir siendo amigos. Más de una persona que nos quiere humillar a cada rato. Pues tampoco es que sean la gran cosa como amigos. Menos mal me lo encontré, señor Andrés. ¡Holga! No ha atendido nuestras llamadas. Y tampoco ha pagado las cuotas del carro. ¿Es qué? Menos mal me lo encontré. Así nos evitamos denunciarlo por fraude. ¿Qué dice? Tiene que regresar el carro al concesionario. No cumplió con los pagos acordados. Pues. En este mismo momento le van a recoger el carro. Y no lo tendrá. Hasta que no esté al día. Si me las permite. Por favor. ¡Pága, para paga! ¡Quítenme unos días más! No es mi problema. ¡Pága, para paga! 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 CC por Antarctica Films Argentina